Luego de una intensa gira de trabajo por comunidades de la Ribera del Río Hondo, el diputado Luis Alegre Salazar se pronunció por el máximo aprovechamiento turístico del sur de Quintana Roo. En su sexta visita por la zona, desde que es miembro de la Cámara Baja, el presidente de la Comisión de Turismo sostuvo reuniones de trabajo en Palmar, La Unión, que colinda con Belice, Javier Rojo Gómez, Álvaro Obregón y Rovirosa. Sostuvo que la zona tiene suficientes recursos naturales para el turismo de bajo impacto, para la práctica del kayak y rappel, entre otras.